hola 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 qué tal bienvenidos a mi canal una vez más esto es cocina con andrea y pues yo soy andrea este hoy les dejo estos gráficos que encontré por ejemplo este que viene aquí es igual al siguiente pero en diferente color como para que uno decida y luego un cuadrillo azul o en uno rosado pero son diferentes colores y se ven los esquemas más bonitos o cambian este la perspectiva como tú lo quieras ver estos también también son iguales este y el siguiente y les anticipo que no tengo los gráficos como tal son solamente los esquemas que yo los he encontrado así y pues me gustaron para ponerlos aquí pues ya ven aquí se los voy a dejar de hecho yo en estos que acaban de pasar esos dos yo sí los puedo agarrar así sin necesidad de un gráfico en el cual se vean claramente los puntos yo sí los puedo hacer así igual de ese que está ahí también igual así lo puedo hacer sin necesidad de un gráfico porque los colores yo los puedo agarrar de acuerdo a cómo se ven ahí solamente trato de igualar y eso es todo igualar colores ya saben yo tengo un tengo un vídeo donde igualo colores y pues si no saben cómo hacerlo vayan es súper sencillo de verdad vayan a ver mi vídeo donde yo igualo colores en hilos acrilán o de igual manera en cualquier hilo se puede igualar los colores hay personas que ya me han dicho aquí que también lo han hecho y si les ha quedado bien entonces pues no es la gran diferencia de que si tiene que traer forzosamente la carta de colores y pues ese es igual todos esos son gráficos que o esquemas de gráficos que algunos y los tengo en gráfico pero en pdf y otros no los tengo ese sí lo tengo me parece ese también lo tengo parece que si los tengo en pdf y en pdf pues solamente que vayan a mi página de punto de cruz y ganchillo andrea 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 es gente asterisco y lo encontrarás o de igual manera y me dejas un mensaje me dices que necesitas ese gráfico para ver si yo lo puedo conseguir o a ver si lo tengo y te lo paso esos no los tengo esos también vienen en diferentes colores para que uno vea cuál forma te gusta más ese ese tampoco no lo tengo tampoco ese entonces pues son varios que si tengo otros que no y pues aquí estoy como quiero que sea si algo se les ofrece vayan a mi página también vayan a mi página que se llama vamos pa'l rancho a mi canal perdón mi canal vamos pa'l rancho adiós no 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 no